Bienvenidos amigos a este el resumen de la etapa número 5 y última del Tour de Hungría 2024 Así es, hoy domingo 12 de mayo de 2024 llegamos a la parte final de esta la edición 45 y además hoy aquí en Colombia se está celebrando el Día de las Madres así que un saludo muy especial para todas las mamitas que hacen parte de este canal Biciglifos y también para todas y cada una de ellas que primeramente gracias a Dios nos han dado la vida Recordaríamos lo que pasó ayer con la victoria del señor Tibón Is, líder de la general el hombre del Lidl Trek llegaba rendido, se vestía nuevamente de líder de esa clasificación general y hoy muy temprano en Ciofoc tomarían la salida neutralizada que los llevaría a enfrentarse a 173.2 kilómetros con llegada en PEX y es que este premio de montaña sería subido hasta en tres ocasiones el paso de tres sprint y así sería también el paso de esas triple ascensión del día al premio de montaña de PEX, así sería la planimetría y este será entonces la subida al PEX por una de las caras y esta sería la otra cara también de la subida a este premio de montaña así sería el circuito final que tendrían que dar hasta tres vueltas y este es el último kilómetro la situación de carrera nos había dejado ya las imágenes previas de lo acontecido con el paso de los tres sprint donde Mark Cavendish se los había llevado había hecho parte de la fuga inicial Mark Cavendish se había llevado todos estos tres sprint de la jornada espectacular para el británico, para el hombre de la Astana, Kazajastantin que había estado metido en la fuga sobrevivían en la cabeza de carrera entonces Andrew August, también Callan Azmin también teníamos a Paul Berthet, a David, corredor español David Martín Romero también teníamos a Martin Pasenchen, también a Vincent van der Hembler y a Adam Fupalik estos corredores ya estaban subiendo la primera vez al PEX ahí veíamos como la gente está saliendo allá a las calles apoyar mucho a los ciclistas es que este Tour de Hungría ha tenido también bastante acogida por el público ahí veíamos como Mark Cavendish era el único que se quedaba de esa fuga ya no podía aguantar más esta leyenda viviente del ciclismo ahí adelante sus ex compañeros de fuga estaban pasando el PEX en la primera ocasión se lo había llevado entonces el hombre del Team Flanders Valois el señor Vincent van Hembler el belga, ahí veíamos como la situación de carrera ahora a falta de 41.5 kilómetros para la meta nos deja una ventaja de un minuto con 5 segundos con el pelotón que ya está acogiendo a otros hombres que se estarían descolgando en esta triple ascensión al PEX muy fuerte la verdad allí llevaban un ritmo bastante controlado los hombres en cabeza de carrera pero pues también atrás estaban dando espectáculo y sería Christian Batagli este corredor del Corratec que estaría pues escapándose tratando de alcanzarlos cosa que no podía hacer porque el grupo, el pelotón principal lo neutralizaba ahora a falta de 24.5 kilómetros para la meta la ventaja que tienen estos hombres es de tan solo 53 segundos nuevamente están subiendo ya la segunda vez de este PEX los únicos que sobreviven a esta cabeza de carrera serían Kellen O'Brien y Vincent van Hembler estos dos corredores son los únicos supervivientes a falta de 22.3 kilómetros para la meta en la segunda ocasión que van a subir este PEX bastante fuerte ahora quedan 21 kilómetros para que termine la ventaja es de tan solo 19 segundos y nuevamente Vincent van Hembler se los lleva este corredor del Team Flanders Valois consiguiendo otros 10 puntos para la clasificación de la montaña pero a falta de 17 kilómetros solo la ventaja era de 6 segundos y los van a neutralizar mucha atención porque aquí ya se despiden ahí se miran hacia atrás se dan un abrazo una palmadita en el hombro muchas gracias compañero pero aquí ya nos casaron y ya esto se define en esos últimos 17 kilómetros los que tiran son los hombres del Bora allí quieren pues posicionar a sus líderes y en especial a Emanuel Bushman que estaría también haciendo una muy buena representación el día de hoy otro gran favorito como Tibón Is el líder ahí lo vemos defendiéndose muy bien vamos a entrar ya acá en el circuito final por las calles de Pex de la ciudad allí donde ya va a irse en esa parte final la ascensión se viene esos últimos 2.4 kilómetros se posiciona el UAE que quiere también lanzar a Diego Ulisi y es que vemos allí como va a estar haciendo un gran trabajo Omar Hirschi ahí lo vemos al suizo mucha atención que se empiezan a quedar varios corredores se desgrana como una mazorca está el grupo de pelotón principal que ya está aquí los hombres más fuertes de la subida y vemos cómo está Mark Hirsch el suizo del UAE llevando buen ritmo lo sigue Damenhausen del Q36 también Fran Van den Broek lo está siguiendo el hombre del DSM vemos a Tibó Nis a Harba Hook también del loto Destiny vemos a otros como Lander Lux también a Mateo Badilati del Q36 también está allí mucha atención que esto se define ya en 1.5 kilómetros para la meta se empiezan a quedar un hombre del Jeico a Lula de la cara Luna Scottson pero lanza el ataque allí del Bora Emanuel Buschmann el campeón alemán mucha atención que quiere sorprender se va adelante un grupito aquí otros se habían quedado el loto del UAE no puede ser se han quedado entonces allí Hirschi también Ulissi del UAE adelante Emanuel Buschmann el campeón alemán del Bora Hasgrohe se va en solitario lo va pasa el PEX en esta la tercera y última ascensión allí espectacular lo que está consiguiendo porque esto se va a definir amigos ya en la parte final los últimos 500 metros entrando en las barandas entrando en la valla aquí era donde hacían el cruce y se bajaba nuevamente al pueblo pero siguieron de largo para llegar a la línea de meta está Emanuel Buschmann muy bien pero no le va a alcanzar o será que si viene Volt Pulse por la parte trasera Tibón Is también pero nada que hacer es Volt Pulse corredor del Bahrein victorios pasando en la primera posición y quitándole amigos a Emanuel Buschmann que hizo todo ese trabajo de ascensión espectacular lo que se vivió en este sprint maravilloso que hoy se termina entonces este tour de Hungría vamos a ver cómo quedaron las clasificaciones también quiero contarte que en este 2024 estará entregando esta espectacular bicicleta de ruta de la marca Trek totalmente gratis para participar solamente debes darle un like a este video suscribirte al canal activar la campana de notificaciones y dejarme un comentario para mayor información en la descripción de este video encontrarás las bases legales del concurso continuamos con el resumen la clasificación de esta la quinta y última etapa del tour de Hungría que nos trajo emociones hasta del último momento nos dejó a Volt Pulse corredor del Bahrein Victorius esta la ficha técnica del corredor nacido en Beray Países Bajos el primero de octubre de 1987 tiene 36 años pesa 66 kilogramos un metro con 86 centímetros es profesional desde el 2006 tiene contrato actual en el Bahrein y pues consigue su victoria número 24 en su palmarés lo hizo con un tiempo de 3 horas 53 minutos y 27 segundos segunda posición para Damien Housen tercero Emanuel Buschmann así sería el top 3 con un neerlandés un australiano y un alemán en el top 3 de la etapa Thibonis el líder el belga llegaría cuarto quinto Fran Van de Broek a 5 segundos Diego Ulisi fue sexto también a 5 segundos Gallon Scotson séptimo octavo Harban Hucke noveno Mark Hirschi y décimo Lander Lux a 21 segundos el hombre del TET Univet Cycling Team cerrando el top 10 Eduardo Sepúlveda uno de los nuestros allí del Loto posición 15 a 22 segundos vamos a ver también más corredores allí que nos representan por ejemplo íbamos a tener a Roberto Carlos González posición 62 el panameño a 9.22 Simón Pelat el suizo nacionalizado colombiano del Tudor a 9.22 también en la posición 66 de la etapa jornada maravillosa de ciclismo nos dejó Alvarito Hodge posición 106 a 16 minutos con 29 segundos en la jornada y no finalizaban Rudy Porter Mikkelia Smart Mika Henmin Joel Sutter Jacopo Guarnieri Mateo Moschetti Andoni López de Abetsuko Jakub Maresco y también Tim Bierkens todos esos corredores no finalizaban 2 4 6 8 9 corredores en total no finalizaban la jornada final del Tour de Hungría la general como ha quedado con Tivonis pero antes de eso veíamos acá el podium con el señor Bout Pols que era el líder perdón el ganador de la etapa y ahora si vamos a ver el líder a Tivonis con un tiempo 19 horas 36 minutos ganó el Tour de Hungría en su edición número 45 espectacular este Tour de Hungría que nos deja allí al belga que hay que prestarle mucha atención porque pues la verdad tiene un muy buen prospecto y vamos a ver que sigue consiguiendo Tivonis Emanuel Buschman segundo a 12 segundos y Watt Pols tercero a 18 segundos cerrando el top 10 con Janis Boisar el suizo a 1-0-2 Eduardo Sepúlveda se ocupó de la plaza número 12 en la general a 1 minuto con 13 segundos luego vamos a tener a más corredores como Roberto Carlos González el panameño el Corratec a 12-31 Simón Pelat 57 a 14-20 en la general y cerrando por ejemplo con Mark Avendish posición 93 a 28 minutos con 46 segundos el último en la general fue el corredor colombiano Alvarito Hosh del UAE 37 minutos con 38 segundos muy bien por todos ellos por Cavendish por Peter Sagan que también terminó posición 90 27-39 que nos dieron espectáculo algo maravilloso ver a estas leyendas vivientes del ciclismo unos veteranos de guerra realmente ahí vemos el podio con el señor Thibonese recibiendo ese espectacular premio del Tour de Hungría ahí con Emanuel Bushman y también con Watt Pulse espectacular ahí lo vemos vestido de amarillo y también la celebración con la champaña mire como hizo esas botellas para botar todo ese contenido espectacular por ellos felicitaciones muy bien lo conseguido en esta el Tour de Hungría ahí muertos de la risa de haber conseguido algo categórico el señor Thibonese con sus compañeros Bushman y Pulse vamos a ver como también allí los puntos lo lideró Pulse con 38 unidades ahí le daban la camiseta verde que lo distingue como campeón también de los puntos con sus 38 unidades la montaña iba a ser del señor Sieve de Guer con 21 unidades ahí le dan el jersey rojo espectacular ese jersey también vamos a ver otra clasificación que sería el de el mejor equipo en este caso el Q36.5 lo ganó a 11 segundos quedó el UAE muy bien entonces por estos hombres del Q36 que ahí celebran y otra de las clasificaciones el mejor húngaro el señor Marton Dina de la selección de Hungría también estaría recibiendo su premio ahí lo vemos con ese premio como al mejor húngaro de esta la edición número 45 amigos de esta manera llegamos a la parte final muchas gracias a todos ustedes por haberme acompañado en estas 5 etapas del Tour de Hungría una carrera más aparte del Giro Italia y que aquí estuvimos en biciclifos Dios me los bendiga nos vemos en una próxima competición gracias por estar ahí gracias por hacer parte de esta familia ciclística para mí para William Porras ha sido un honor haberlos acompañado en el Tour de Hungría gracias por estar ahí Dios los bendiga chao chao muchas gracias por haber llegado hasta el final del video por aquí te voy a recomendar otro que sé que te va a gustar un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.